Los personajes, ¿de quién es la máscara? Súper cool. ¿Cómo ha cambiado el maestro, no? Sí, el maestro, oye, algo, ay, no importa si no toca las teclas. ¿No serás tú el gato? El gato eres tú. Qué chulo tus nietos, negrito. ¿Ya eres abuelo? Sí, no. Hay un abuelo que salió a él, ¿eh? Uno de ellos abuelo. Sí, abuelo. Ah, y aquí voy a poner la foto. Oye, están chulos. Marta, ¿te dan miedo los dinosaurios? No, son de boleto. De un hecho nunca antes visto en la televisión, vamos a ver cómo nace un bebé dinosaurio. Es como mal portado, ayer se subió al asiento del copiloto y que se echa un cake. ¡No! Abuelo. ¿No traía pañal? No, traía pañal. Ahí se salió el tío, al burro. El burro es el cícero. ¡No! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Muéve rico tu cintura. Muéve rico tu cintura.